Música Estamos en la Universidad del País Vasco y vamos a ver lo que opinan los chicos y las chicas sobre la música local. Escucho sobre todo Euskal Música y sobre todo me gusta Chaspi, Gatibu, Lauroba, todos los grupos que se oyen por aquí, sobre todo Nibial y así, pero aparte también escucho otros grupos como de pop y así, como Rihanna y así, pero no bastante. Mis grupos favoritos, bueno, uno de mis grupos favoritos es Bling 182, no sé si lo conoceréis. También soy muy partidario de Billy Talent, Dove Spring y grupos del estilo y grupos de aquí, de la zona. Es un grupo de Ghecho que se llama Smile, Holly Brands, un amigo toca. Desde Vitoria conozco un par de grupos, uno se llama Vice Dice, en inglés se escribe Vice Dice, el segundo es Plaga Rock, que son grupos muy buenos. Lo que hace falta es más publicidad, porque hay grupos muy buenos de música local que no tienen publicidad suficiente, no se les patrocina lo que deberían y por esa razón no se les conoce tanto como deberían conocérseles. Cada día no va tanta gente a los conciertos y así, es verdad que salen bastantes grupos, pero hay géneros que están un poco descuidados, como el que nosotros practicamos así, el punk y tal, pues hay bastantes bandas jóvenes, pero no tienes muchas oportunidades para, por ejemplo, grabar discos o de cara a conciertos no hay suficientes locales y normalmente suelen ser de pago y yo creo que hay bastantes dificultades para empezar con un grupo. ¿Conoces locales así donde toquen grupos de aquí o aparte de los gasteches? Café Anchoqui puede ser, ¿no? En Largestar también suele haber conciertos, no de... a ver, vienen grupos famosos, pero también suele haber cantantes de aquí, de la cantera y tal, y bueno, se suele organizar, por ejemplo, en Baracaldo, una vez al año el Gilchari, que también suelen acudir los grupos que salen en los gasteches y así y que quieren darse a conocer un poco también. ¿Locales en Vitoria, cómo estáis de locales? Pocos hay, hay dos o tres salas que no tienen mucha capacidad, pero bueno, para estos grupos pues estaría, o sea, son decentes. La Jimmy Jazz y Gel Dorado son las dos a las que conozco y vamos, estaría bien, de hecho yo prefiero que se hiciese alguna más, porque vamos, en mi opinión no son suficientes, no son suficientes para los grupos que hay, para los conciertos que podría haber. Pues patrocinar a esos grupos, hacer más concursos tipo, concurso de maquetas o lo que sea, y a los ganadores, pues patrocinarlos ya en plan grande. No invertir mucho en ellos, ¿no?, pero sí patrocinarlos para que puedan ir subiendo. Es que estamos en una época totalmente de recortes ahora, yo no sé quién es el que puede patrocinar esto. Yo concretamente he hablado con algunas empresas fuertes y dicen, ahora mismo no estamos para muchos trotes. Pues bueno, eso sí es cierto, ahora no estamos en una buena época para invertir en nada, ¿no?, pero hay gente que de verdad vale la pena y es cuestión de encontrar a esa gente. Una vez que hayas encontrado a esos grupos que pueden salir de esos concursos que te digo, pues eso va a generar dinero, yo creo, pero bueno, eso ya depende de los que tengan la pasta, que son los que deciden invertir o no. Vale, pues muchas gracias y desde aquí nos despedimos hasta la próxima con esta opinión.